Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Felipe Guzmán, director del Sistema VIPS-Apotiltic. El motivo de este video es para invitarlos a que se sumen a la campaña de recolección de víveres que estamos realizando para agencias, delegaciones y cabecera municipal. En esta ocasión trabajaremos con la delegación de Huescalapa y me encuentro con mis compañeros originarios de esa delegación. Hola amigos, les habla Patricia Araceli Mendoza, directora de Participación Ciudadana y originaria de Huescalapa. Y sí, estamos aquí hoy para hacer un proyecto para ayudar a nuestro comedor y a nuestra gente de esta delegación. ¿Qué tal? Habla su amigo Gonzalo Lara Figueroa, director de Gobierno Incluyente, originario de Huescalapa. Te invitamos a que participes en esta rifa que Empresa de Eventos Piniel organiza para ti. Cabe destacar que este proyecto lo estamos realizando debido a que hubo un recorte en los 125 municipios del estado de Jalisco en cuanto a los comedores. Y obviamente nos ocupa y nos preocupa esa situación y tenemos que darle seguimiento y tenemos que darle alimento a esos adultos mayores vulnerables de las agencias y delegaciones. Y es por eso que se están sumando a este proyecto no únicamente el personal de servicio público, sino también las personas originarias de cada agencia y delegación. Y en esta ocasión, como lo mencionó mi compañero Eventos Piniel, tiene a bien otorgarnos un paquete que será rifado. Eventos Piniel se une a este proyecto rifando una decoración con un paquete para 100 personas. El paquete consta en tu set favorito para el evento que tengas con una decoración de 6 a 7 metros y te obsequio también lo que es mantelería, mueble y un centro de mesa a la ocasión que tú la necesites. En esta ocasión, con la rifa se llevará a cabo con recolección de víveres que tendrán un costo de 100 pesos, el valor de 100 pesos. Ustedes pueden traer arroz, frijol, aceite, lenteja, azúcar y pastas. Con el valor de 100 pesos, si tú traes 200 pesos en valor de estos productos, se te otorgarán dos boletos y haces sucesivamente. Pero para que se te pueda otorgar un boleto, tendrás que traer el valor de 100 pesos en estos productos. Los puntos de venta serán en DIF Zapotiltí, en recepción de presidencia y en el módulo 2, ubicado en Zaragoza 61, en el departamento de Coplademur. Y es importante recordarles que esta recolección de víveres es para los adultos mayores más vulnerables de nuestro municipio, para que puedan seguir recibiendo sus alimentos. Agradecemos su participación y sus donativos. Muchísimas gracias. Con tu donativo, alimentaremos a nuestros adultos mayores. ¡Gracias!